El monito de peluche. Éramos tan felices. Yo, un oficial de la aduana, mi esposa profesora de escuela. Nunca nos faltó nada, más aún con la llegada de nuestros pequeños hijos, tan hermosos, tan bellos, que nos hacían pasar momentos tan gratos y felices, que jamás en la vida podré olvidar. Mi hija ya acababa de cumplir los cinco años, y como los demás niños de su edad, asistía al jardín de la infancia. Por nombre tenía el de Judith, de rostro semejante a los pétalos de una rosa rosada, su pelo largo cual cascadas de oro que pendían sobre sus hombros, dándole una figura casi celestial, con facciones muy semejantes a las mías. El segundo y último de mis hijos, un varoncito, que poco le faltaba para cumplir los cuatro años de edad, de facciones semejantes a las de su madre, de pelo un tanto ensortijado, piel trigueña, ojos pardos, por nombre respondía al de Luis. Esta pareja de niños junto al cariño de su madre me supieron dar tal felicidad que todavía no se han escrito palabras para describirlo. A cuatro cuadras de donde tenía mi domicilio existía una juguetería, y tienda de regalos. En el mostrador tras los limpios cristales destacaba de lleno un juguete más grande y vistoso que los demás. Era nada menos que un hermoso mono de peluche. Desde hacía algún tiempo, sabía que mi hijo, las veces que por casualidad pasaba por allí, se paraba un buen momento a contemplar el hermoso animalito de juguete. En Navidad le daré esa satisfacción de tenerlo junto a él, pensaba siempre que miraba a la gran tienda. Todas estas ilusiones y pensamientos se desvanecieron un día que me encontraba parado en una esquina contemplando a toda la gente y vehículos que pasaban incesantemente por la calle. El tiempo que estuve parado allí no recuerdo, tal vez unos quince minutos, o quizás más. En eso, una voz suplicante, casi llorosa, me habló. ¡Oficial! Luego irrumpió en lianto. Señora, ¿desea algo? Pregunté. La mujer se quedó estática. ¿Le pasa algo? Insistí. Acabo de llegar de un viaje. Oficial. Está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Al instante pensé que delincuentes le pudieron arrebatar su dinero u otras pertenencias. Pero la respuesta fue otra. Mi marido se fue de la casa llevándose todo. No ha dejado nada. Bueno, vaya a la comisaría para que le atiendan. Oficial, yo lo conozco a usted. Y como tiene relación con la policía, le pido por favor me ayude. No quiero denunciar a mi marido, pero por favor, quiero que constate usted mi casa como testigo. Está bien, señora. Yo a usted también la conozco, pero no es de mi incumbencia. Busque un guardia. Se quedó dudando un momento. Es que quiero ir tras él para ver si puede devolverme algunas de mis pertenencias. Luego ya veo si es necesario o no la denuncia formal. Usted sabe que he sido yo quien ha trabajado para mantenerlo al muy sinvergüenza. Y ve ahora lo que me sucede por buena. Calió un instante para suplicar. Por favor. Entonces fue que casi sin darme cuenta empecé a seguir a la mujer. Sin hablar caminábamos por la calle. De pronto llegamos a una casa de vecindad en donde tenía rentada una habitación. Abrió la puerta y efectivamente pude constatar que allí solo quedaba un viejo colchón de esponja y unos cuantos trapos viejos pertenecientes a ropas de mujer. ¿Se da cuenta, oficial? No pudo continuar porque las lágrimas cubrieron su rostro y dándome la espalda empezó a llorar desconsoladamente. Luego que se calmó un poco, con palabras entrecortadas, comentó Ni siquiera calzones nuevos me dejó. Una gran pena experimenté en lo más hondo de mi corazón. Y tan solo por hablar pregunté ¿Y ahora qué piensa hacer? No lo sé. Ya le dije que quiero ir tras él, pero no tengo dinero. No tengo nada. Si quiere seguir a su marido, por pasajes no se preocupe. Solicitaré a cualquier agencia de viajes para que le den un pasaje de cortesía. ¿Tiene conocimiento a dónde pudo ir? Creo que fue a la selva, pero no tengo nada para comer en el camino. Bueno, saqué del bolsillo de mi camisa unos billetes, no muchos, y le alcancé. Creo que con esto es suficiente. Me los devolverá en cuanto regrese. Recibió el dinero que guardó bajo sus ropas. Luego, con pasión, me miró de hito en hito. Con un caminar coqueto y una sonrisa provocativa, me dio las gracias. Señora, no perdamos más tiempo. El tren sale dentro de una hora. Coja lo necesario y vamos para hablar con el administrador. Le dije. El tren sale más tarde. De todos modos, le estoy muy agradecida. No sé cómo pagarle lo que está haciendo por mí. No es nada. No tiene por qué darme las gracias. Mientras sea lista, la espero en la estación. Luego le di la espalda y empecé por dar un paso atrás. Sentí entonces como sus manos rodeaban mi cuello, haciéndome volver la cabeza para besarme en los labios. Lo que haces por mí te puedo pagar del modo que quieras. Me tuteó una vez más. No. No es necesario que usted me pague con lo que está insinuando. Otro cualesquiera aceptaría, al igual que yo estoy aceptando tus favores y dinero. Me dijo en tono desafiante para luego concluir. Por favor, siempre te he deseado. En esos momentos la tentación de la carne se apoderó de mi alma. Me acerqué un poco hacia ella olvidándome del pecado que iba a cometer. Olvidando a mi familia me entregué a la inmundicia. Tarde me di cuenta del pecado que acababa de cometer y arrepintiéndome me dije. Será la primera y última vez que lo haga. Por aquel día, con un poco de suerte, logré embarcar a la mujer en el tren de pasajeros y un tanto satisfecho de mi hombría o machismo. Me dirigí a mi cuartel pensando todavía en los momentos gratos que experimenté con esa mujer. Luego, como algo de ruego, pedí que no volviera nunca más a verla por esa ciudad fronteriza, para no perturbar la paz y tranquilidad de mi hogar. En casa las cosas seguían como antes. Las caricias de mis hijos, los besos de mi esposa, las atenciones a las que estaba acostumbrado seguían igual. Solo que mi conciencia me acusaba al momento que me acostaba en el hecho matrimonial, acordándome esos instantes del gran placer que sentí con esa mujer, que, como ya sabía, era una de las tantas que vagaba por el bajo mundo en busca de dinero a cambio de placer, coronando con hermosos cuernos al marido que tenía de turno. Sí, esa mujer se desempeñaba y sabía hacer su trabajo. Era toda una profesional. Una semana pasó desde aquel día. Estaba trabajando frente a mi escritorio. Para ser más exacto, terminando unos documentos de decomiso de mercadería de contrabando. Lo busca. ¿Quién? Estoy trabajando. Es una mujer y está en la sala de espera. Me moví como un resorte del sillón en que estaba sentado. Ninguna mujer hasta entonces me había buscado en mi trabajo. Pensé en mi esposa, que quizá sufrió algún percance. Bajé casi corriendo a las escaleras. Más la sorpresa fue grande. Era esa mujer. Quise retroceder, pero ella me vio. Avanzó hacia mí. Hola. Dijo. ¿Qué? ¿Qué es lo que decía? He venido a verte. No encontré a mi marido. Y como te darás cuenta, necesito de tu ayuda. No, no, ya te ayudé bastante. Más no puedo. Otra vez la maldita voz fingida de una mujer cuando acecha a un hombre para algo, se dejó escuchar como un lamento. Tú puedes, por favor. Está bien. Espérame en la juguería de la esquina. Salgo dentro de media hora. Estoy trabajando. Son documentos urgentes. Le dije dándole la espalda, para luego dirigirme a la oficina en donde estaban arrumados todos los papeles que tenía que terminar. Veinte minutos apenas se pasaron. Estaba tan nervioso que empecé por hacer borrones en el papel. Decidí dejar que terminara un colega y salí dispuesto a enfrentarme en aquella cita. Allí estaba ella sentada frente a una cómoda mesita de madera, sosteniendo un vaso de jugo en la mano, bebiendo a sorbos lentos. Otro vaso descansaba frente a ella. Sin sentarme siquiera, apuré su contenido a grandes orbos. Pagué la cuenta y salí seguido por esa mujer. La miraba de reojo, observando su atractivo físico que no se podía comparar siquiera con el de mi esposa. Sentí vergüenza de lo que experimenté aquella vez. Por mi mente como rayo de luz pasó el recuerdo de su nombre. Natalia. Mejor si se hubiera llamado Natacha, como era, si bien sabía que en el día trabajaba como empleada doméstica, y en las noches se las pasaba en cualquier cantina. Al momento en que pasamos frente a la tienda de juguetes, en donde mi hijo se paraba a observar su juguete preferido, sentí gran remordimiento, pensando en que alguien de mis amigos o conocidos me viera con aquella mujer. Quise regresar, pero los pies en vez de caminar para atrás, seguían como obedeciendo órdenes superiores. Al fin me vi de pronto otra vez frente a la puerta del cuartucho que ya conocía. Recuerdo que estaba decidido a enfrentarme en un diálogo con Natalia. Estaba resuelto a terminar de una vez por todas y negarle toda clase de ayuda, dejándola plantada. Pero cuando volví a sentir sus caricias y fingimientos, me olvidé de todo y me entregué otra vez por el mundo pecaminoso. Ni siquiera tomé la noción del tiempo que estaba pasando con ella. Era tarde, ya tenía que regresar al trabajo. Era mi primer día que no llegué a casa a la hora de almuerzo. Por la tarde encontré impacientes a mi esposa e hijos que me esperaban. Gloria, mi esposa, me preguntó. ¿Qué pasó que no viniste para almorzar? Es la primera vez que no vienes. Me habló con las dulces palabras de siempre. Tenía trabajo, tú sabes, con el caso ese de los contrabandistas. Los chicos no quisieron almorzar, están tan acostumbrados en especial Luisito. Entonces, si falta un solo día de casa, ustedes se mueren. Le dije enfadado. Si hay algo que comer, sirve. Estoy cansado y quiero descansar temprano. Gloria se sorprendió mucho por la actitud y forma con que le acababa de hablar. Con cierta intranquilidad se dirigió a la cocina y sirvió la cena. En el comedor me molestaron mucho las preguntas y noticias acostumbradas de mis pequeños hijos. En realidad, un cambio enorme existía ya en mi persona. Natalia, al siguiente día, con gran descaro, fue a mi casa a pedir que mi esposa le diera un empleo de lo que fuera. Gloria se negó a darle. No porque hubiera sospechado algo de lo nuestro, sino porque el trabajo que pedía estaba ocupado por una chica que desde hace un buen tiempo llevaba trabajando sin dar ninguna clase de molestias. Pasados un par de días, mi esposa me dijo Juan Hace dos días vino a buscar trabajo de lo que sea una mujer. Decía que la abandonó su marido. No sé qué cosas más. El cuerpo empezó a temblarme. La cara se me cuajó de sangre. Con la mirada fija al suelo, pregunté ¿No te dijo cómo se llama? Creo que Natalia, algo así. Dice que te conoce. Ah, sí la conozco. También conocí a su marido. Es un borracho. La pobre mujer tenía que trabajar para que lo mantenga. Luego empecé a recriminar a esa clase de personas defendiendo la sensibilidad de las mujeres. En verdad que la mujer da mucha pena. Si pudieras acomodarla acá para que ayude a la muchacha en cualquier cosa, lavando la ropa o algo así. Además, ella puede dormir junto con la chica. Si tú lo dices, que venga. Que no cobre salario o no se robe las cosas, no habrá problemas. Una tarde de esas llegaba Natalia con todas sus cosas. Que no eran muchas, por cierto. Ese mismo día a la hora de la cena, comí como nunca antes, con la cabeza agachada, devorando con gran rapidez mis alimentos. Para luego salir corriendo de casa en busca de amigos para ir al club y tomar unos cuantos tragos que bastante falta me hacían. Muy entrada la noche regresé ebrio y con la estupidez de una bestia humana me dirigí al cuarto de la sirviente. Por suerte no encontré a ninguna en su habitación. Mi vida, aparentemente, era la misma de antes, pero en el fondo no sentía lo mismo. Por cualquier desorden en casa tenía ganas de incendiar toda la vivienda y largarme lejos de allí llevándome a Natalia. Con la cual nos veíamos de continuo cuando mi esposa salía de casa para dirigirse a su centro de trabajo. Por su parte la empleada salía al mercado para realizar las diarias compras para las comidas y mis pequeños hijos estudiaban en el jardín de la infancia. Natalia quedaba sola en casa. Yo regresaba de mi trabajo sobre testo de cualquier cosa para gozar con ella nuestro idilio apasionado y amoroso. Así de esa manera estuvimos algo de seis meses. El fin de año se acercaba ya y mi esposa al parecer se dio cuenta de algo, quizá por las atenciones y regalos inmerecidos que le hacía a Natalia y mi cambio brusco de carácter. A la hora de la cena, en los primeros días del mes de diciembre, Luisito comentaba con su hermana, Este año le escribiré a Santa Claus para que me mande un monito de peluche, pero que sea más grande o siquiera igual a ese de la juguetería. Son tan bonitos que me moriría si no me manda uno. Yo le pediría una muñeca, Chicho Bello, pero Santa Claus no existe. —¿Tú nos comprarás, papi? —me dijo mi hija. —No, este año no habrá juguetes. Necesitamos tanto dinero que ya no alcanza. Le contesté un tanto intranquilo. —Era verdad, ya no me alcanzaba el dinero para regalarle una u otra cosa a Natalia. Ya sea una joya, un perfume u otra cosa que ella guardaba con gran cuidado para que no se diera cuenta mi esposa. —Todos los años les compramos sus juguetes a los niños. No creo que este sea una excepción. Para eso trabajamos los dos, ¿no? Intervino mi esposa al darse cuenta de mis pensamientos e intenciones. Con gran silencio se terminó la conversación por aquella noche. El año escolar se terminaba ya. Pronto los niños y mi esposa saldrían de vacaciones. A Natalia y a mí nos quedaba poco tiempo para amarnos. Esos días teníamos que aprovecharlos a lo máximo. Una tarde escuché comentar a mi esposa que tenía bastante que hacer en su escuela. Este día llegó antes de lo que yo esperaba. Gloria, luego de tomar el desayuno me dijo —Juan, hoy no llegaré temprano para almorzar. Tengo muchos papeles que entregar en la dirección. De los bebés también es su último día de clases. Que vaya la chica a recogerlos temprano. Yo estaré llegando a eso de las dos de la tarde. Todas estas palabras me dijo con sinceridad que no noté que me estaba mintiendo. Por costumbre salíamos de casa por las mañanas juntos a nuestros centros de trabajo. La dejaba a ella en su escuela y continuaba con el camino hasta llegar al mío. Esta vez, como muchas otras, antes de conocer bien a Natalia, me despedí con un beso en la mejilla. Claro que éste era fingido. Más pensaba en Natalia que en Gloria. Me despedí luego y apenas llegué a la oficina pedí permiso sobre texto de cualquier cosa y retorné a mi domicilio. Allí estaba Natalia, sola, esperándome como habíamos quedado. Pronto nos dirigimos al dormitorio matrimonial a manchar un lugar sagrado. ¡Casi santo! Del cual salieron mis hermosos hijos. El pecado que esta vez estaba por cometer era demasiado grande. El diablo estaba tentando a cada instante. Ese lugar tan solo pertenecía a mi esposa e hijos, pero fue allí donde llegamos a parar. Apenas si nos acabábamos de quitar la ropa, llenos de lujuria. Gloria traspuso el umbral de la puerta. Se llevó las manos a la cara y no sé qué cosas dijo. Apresurados nos dispusimos a cubrirnos la vergonzosa desnudez con cualquier trapo que encontramos sobre la cama. Una vez vestido todavía me quedó la osadía de propinarle una bofetada en la cara a mi esposa que se abalanzó jaloneándole los pelos a Natalia. Gloria irrumpió en lianto y con palabras entrecortadas nos dijo ¡Lárguese de mi casa! Luego se dejó caer en un sillón junto a la cama. Como si esas hubieran sido las palabras que esperaba desde algún tiempo cogí un poco de mi ropa unas que otras pertenencias de valor mi revólver entre ellas así alisté dos pequeñas maletas y abandoné la casa cogiendo del brazo a Natalia. Ya no sentí el remordimiento de antes el que dirán de la gente ahora aparentemente me marchaba feliz. Para mí allá atrás quedaba la vieja de mi mujer con sus dos traviesos hijos. El mundo abría sus puertas para mí y para la mujer que llevaba conmigo. Pasados unos 45 días llegó Gloria a la aduana para pedirme dinero. Juan he venido para que me des la pensión de nuestros hijos. El mes pasado no mandaste nada. Luisito está enfermo. A mí no me queda nada. Todo lo gasté en medicamentos para pagar las letras atrasadas y los demás gastos que ya sabes. Yo no tengo dinero. También tengo mis gastos. Le contesté los bebés están esperando su regalo de navidad. Ellos piensan que debe de llegar en cualquier momento junto con su padre. Pero ya finalizó el mes de enero y tú como si no tuvieras hijos. Juan, te suplico, regresa a casa a ver a tus hijos. Luisito te extraña mucho. Sabes cuánto te quiere. Puede hacer que esté enfermo de pena. Regresa, por favor. Luego irrumpió en llanto. Lo que motivó mi orgullo. Saqué un fajo de billetes y casi tirándole a la cara le dije déjeme en paz. Vete de una vez por todas. Sin contestar ni siquiera contar la pequeña cantidad de dinero que le entregué se alejó limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano izquierda. Mientras que yo sonreía de mi canaliada. Después de otro largo mes regresó para pedirme más dinero y que regresara a casa. Porfió que Luisito estaba mal y no comía casi nada. Pero mis respuestas fueron idénticas a las de la vez anterior. Quería verla sufrir, rogarme, pedirme perdón. Si era posible que se arrodillara en mi delante tan solo porque me echó de casa. Otros treinta días pasaron, luego otros y otros y Gloria ya no regresó. Fue entonces que recién me sentí impaciente, pero por orgullo decidí no volver más a casa. Un día en que almorzábamos en la pensión me dijo un compañero. Juan, su hijito está muy mal, vaya a su casa, debe verlo. Cállate ya, fue mi respuesta. Un largo tiempo era ya, como ocho meses que no veía a mis hijos. muchas veces fui por el jardín de la infancia en donde el año anterior estudiaron. Pregunté a las profesoras, pero me dijeron que no habían sido matriculados. Empecé a preocuparme mucho y de todo le echaba la culpa a Natalia, por ser la causante de destruir mi hogar. Llegué a golpearla varias veces hasta que fue a parar al hospital. Intenté regresar a mi casa y pedir perdón a mi esposa e hijos, pero esos días me cambiaron de colocación a una provincia lejana. Dejé a Natalia con todo pagado y a los pocos días me dieron noticias que por las noches salía con un compañero. Allí recién me di cuenta de lo buena que era mi esposa. De ella no logré escuchar absolutamente nada. Recordé lo feliz que vivimos por largos años con Gloria y mis hijos. Quería regresar lo más antes posible, pero el trabajo que tenía era mucho y no podía sacar permiso. Otra vez llegaba la Navidad. Me acordé del monito de peluche que hacía más de un año me pidió mi hijo y la muñeca Chicho Bellio que me pidió mi hija. Esta Navidad era una buena oportunidad para llegar a casa y reconciliarme con mi familia. El día 24 por la tarde abandoné el trabajo con todos los papeles y la responsabilidad que recaía en mi persona. Viajé con la esperanza de llegar el Día Mundial de la paz y hacer la paz con mi familia. En plena Navidad llegué a la ciudad. Las tiendas casi todas estaban cerradas. Sentí miedo de no encontrar el juguete para mis hijos. Casi llegué corriendo a la tienda en donde viera el monito de peluche. Allí estaba. Nadie lo había comprado y era una gran suerte que la tienda estuviera atendiendo al público. Compré los dos juguetes un panetón de los más caros y me dirigí a casa dispuesto a pedir perdón. Por las calles que tantas y tantas veces pasé junto a mi esposa me pareció verlas tan igual que antes. Con la misma belleza, con la misma sonrisa, con la misma alegría. Estaba seguro que mi esposa me perdonaría. Por algo se llamaba Gloria. Toqué el timbre de la casa y como siempre salió la misma empleada a recibirme. La sala estaba como antes, las cosas todas en su lugar, con el mismo olor, con la misma limpieza, con el mismo orden, pero me pareció que para ese día estaba mucho más linda que antes. solo que en el lugar en que se armaba el nacimiento, esta vez estaba vacío. ¿En dónde está Gloria, Luisito, mi hija? Pregunté. La niña Judith está en su dormitorio, la señora y Luisito están en la clínica, está muy mal el bebé. Arrojé el panetón y la muñeca en cualquier parte y salí corriendo a la clínica. Pregunté a la primera enfermera que encontré, en dónde estaba mi hijo y corría hacia allí. Del cuarto acababa de salir el médico que lo atendía. ¿Cómo está? Por favor, soy el padre del muchacho. Está muy mal y me temo que ni siquiera pueda verlo. Es por su culpa que se encuentra así. Es un fuerte trauma el que sufre. Déjeme verlo, por favor. Su visita puede ser fatal. El niño no ha hablado palabras más que quiero crecer para matar a mi papá y la chola esa que lo llevó con él. Además, no sé si la señora querrá dejarlo pasar. Ella también debe de estar resentida. Creo que fue la primera vez desde que fui grande que derramé gruesas gotas de lágrimas por mi rostro, como queriendo pagar de esa manera tanto mal que había hecho. Mi esposa al escuchar la conversación abrió la puerta. Gloria, por favor, perdóname, perdóname. le dije arrastrándome a sus pies, besando su mano, como un perro que lame la mano de su amo al encontrarlo cuando está perdido. Ella empezó a llorar también, sin decir nada, me acarició el rostro, me cogió de la mano y me introdujo a la sala en donde descansaba mi hijo. Corría él y me quedé parado frente a su lecho. No quería creer que era Luisito, el que dejé era un niño gordo, lleno de belleza, algo morenito. Este era flaco, pálido. La cabeza empezó por darme vueltas, pero al fin me sobrepuse. Perdóname hijo por ser tan malo con ustedes. No pude seguir hablando y le alcancé el bonito de peluche besando su frente. Sonrió como antes y me contestó Sí, pa, yo te perdono, pero no vuelvas a dejar nunca a mi hermanita y a mi mami. Y ya no los dejaré más. Te lo juro. Cogió con ambas manos su juguete, lo acarició tanto como hacía conmigo allá en la casa. Se sonrió, miró a su madre, luego a mí. Entonces fue que de nuevo volví a ver a mi hijo. Su rostro volvió a ser el mismo de antes, llena su carita de gordura, volvió a ser el niño tan lleno de satisfacción abracé a mi esposa para entre los dos ver a esa criaturita como se recuperaba de una fuerte enfermedad. Pero no, no se estaba recuperando, se estaba despidiendo. Abrazó más fuerte a su monito de peluche y cerró sus ojos con una hermosa sonrisa. Sus ojos ya no se abrirán más, su sonrisa no se borraría ya nunca y su mono de peluche le acompañaría hasta su tumba. Fin del cuento .